hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos al canal hoy vamos a traer esta hermosa técnica de forrar o encasular como se dice mayormente un rigoli número 14 bienvenidos sean todos al canal al canal recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos bueno los materiales que vamos a necesitar serán mosasilla de la número 15 todavía está en su envase porque es muy pequeña mosasilla de la número 11 un rigoli número 14 tijera y tenemos la aguja tenemos este hilo voy a trabajar con el hilo mismo y vamos aproximadamente a poner media yarda de hilo bien para empezar para empezar vamos a tomar 32 mosasilla de la número 11 vamos a trabajar primero con la número 11 y vamos a colocar 34 mosasilla bien miren como pueden ver aquí tenemos 32 mosasilla de la número 11 bien esto lo vamos a llevar hasta abajo y lo vamos a repasar de esta forma repasamos y llegamos al punto donde está el hilo bien lo pueden ver bien a esto lo que voy a hacer es hacer un pequeño nudito bien fuerte así que no se vaya a soltar y para asegurarnos vamos a hacer otro de esta forma bueno ahora me voy a pasar voy a dejar este exceso de hilo aquí y me voy a pasar a una vamos hacia el siguiente paso por 3 y ahora vamos a peyotear nuestro hilo sale vamos a poner este hilo ahí para que no se confundan nuestro hilo sale de esta mosasilla ahora vamos a dejar una de por medio y entramos en la siguiente así de esta forma pueden ver esto lo vamos a hacer bien entramos una repetimos el paso nuestro hilo sale de esta mosasilla entramos a la siguiente bien ya tenemos dos y voy a colocar la tercera de esta forma así porque este paso se repite hasta aquí ok ahora yo voy a adelantar el paso porque estos pasos se repiten seguimos colocando mosasilla rellenando de esta forma hasta completar la vuelta por completo y nos vemos aquí en un momento bien miren estamos completando el giro miren aquí donde está este exceso de hilo que está aquí recuerda lo vamos a cortar lo cortamos para que no nos confundan porque ya está sujeto tomamos la última mosasilla de la primera vuelta que hicimos de una mosasilla dejando otra entonces de aquí sale nuestro hilo y aquí vamos a terminar con una mosasilla para empezar la segunda vuelta bien tensen un poco su hilo siempre tienen que pensarlo y aquí miren estamos aquí debajo miren donde queda el hilo debajo de la mosasilla y lo que vamos a hacer es subir a la mosasilla que no queda de frente así de esta forma vamos y subimos aquí estamos ahora para hacer nuestra segunda vuelta vamos a rellenar todo este espacio vacío con una mosasilla de la número 11 rellenamos rellenamos de esta forma y seguimos rellenando vamos a ver 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 ya tenemos la moza silla del número 11 tensen su hilo así de esta forma para que vaya tomando forma estamos rellenando rellenando el espacio como pueden ver no queda una de la número 11 lo llevamos hacia atrás el hilo y vamos a salir miren vamos a ponerlo así para que lo puedan ver y salimos en dos moza silla de esta forma voy a dar mi hilo nuevamente aquí y aquí vamos a colocar el riboli de esta forma o el cabuchón de esta forma vamos a sostener sostener firmemente y vamos a apretar y alar nuestro hilo tensionando para que la moza silla junto con el riboli vayan tomando su forma como pueden ver llevamos el hilo hacia atrás estamos haciendo un poquito de fuerza como ustedes pueden ver ahora mi hilo está hacia atrás en la moza silla que estén que tengo de frente que queda arriba como ustedes pueden ver siempre vamos a trabajar dejando una vamos a hacer la tercera vamos a hacer la tercera y la última vuelta de moza silla del número 11 que queda una debajo y entramos en la que está arriba como pueden ver miren aquí donde están la pueden ver ahí esta siempre va a quedar debajo y tenemos que entrar siempre en esta en la que está arriba y esto vamos a seguir bien de esta forma bien a como de su hilo porque a veces la moza silla le gusta tomar otra posición o nuestro hilo se enrede en otro lugar seguimos colocando la última línea tenemos la silla del número 11 tenemos la silla del número 11 tenemos la silla del número 11 de esta forma estamos casi terminados bien ahora seguimos aquí estamos terminando de colocar la última línea de la silla número 11 miren aquí donde estamos miren aquí donde estamos la que está debajo y esta que está aquí arriba y vamos a subir directamente por esta moza silla vamos a hacerlo así aquí terminamos de colocar la última moza silla del número 11 ahora nos vamos a pasar a la moza silla que tenemos de frente de esta forma así vamos a tomar la número 15 vamos a poner para acá la número 11 y como son tan pequeñitas y como son tan pequeñitas ponemos un poquito vamos a trabajar con las 15 así vamos a hacer vamos a hacer otra vez rellenar todos los espacios en blanco todos los espacios de moza silla por moza silla con la número 15 miren la 15 aquí donde están miren lo que hablo que es muy pequeñita y vamos a aumentar la caperita y vamos a rellenar todo ese espacio y vamos a rellenar todo ese espacio Miren las narra así tienen que ir lesionando su hilo halando para que vaya cerrando ¿ven? y después no quede totalmente abierto también si gustan solamente pueden hacer dos líneas, pero a mi me gusta ponerle tres porque así siento que los riboli están mejor protegidos y que eso va a ser un muro de contención para que los riboli no salgan volando ya que como pueden ver en esto cuando corramos o cerramos un riboli en mozasilla no usamos ningún tipo de pegamento bien, seguimos y vamos a colocar ya la última de las mozasillas 15 entonces estamos esta es la 15 aquí sale nuestro hilo y entramos en la mozasilla 11 y seguimos hasta la primera 15 que pusimos anteriormente así de esta forma y esto vamos a darlo así miren fuerte cuidado también de no romper su hilo o no alar mucho miren y miren como queda esta es la parte posterior del frente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y nos vamos a colocar en la parte de atrás que es la del frente y vamos a bajar por dentro de las mozasillas así así vamos a bajar por dentro de las mozasillas recuerden siempre de tensar su hilo y nos vamos a colocar miren en una de las mozasillas que están afuera de este lado viene siendo lo mismo lo mismo que vamos a hacer que hicimos aquí en la parte superior ahora vamos a explicar bien como ustedes pueden ver miren mi hilo sale de una mozasilla que está de la que están arriba miren aquí que parecen unos picos ¿verdad? lo pueden ver miren otra aquí y estas mozasillas que están en la parte de abajo aquí yo voy a poner otro muro prácticamente de contención que viene siendo para asegurar nuestros riboli seguimos trabajando con la mozasilla 15 y vamos a dar una vuelta de mozasilla de la número 15 esto tienen que hacerlo un poco despacio porque como el riboli está totalmente cerrado aquí se maltrata un poco la aguja tienen que usar sus manos y tienen que usar hasta las cintas así de esta forma y entramos de esta forma esto vamos a hacer esta vuelta por completo levantamos un poco las mozasillas con nuestras uñas así hasta que la mozasilla número 15 pase así y seguimos trabajando bueno chicas y chicos no olviden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerda también que nos puedes seguir por todas las redes como el rincón de roce y seguimos rellenando nuestro cabuchón abono la campanita las m&m las m&m los de en la campanita de esta forma y casi, casi estamos terminando, disculpen el ruido, ok, miren, aquí terminamos, y entramos en esta, como pueden ver aquí está la primera de la moza silla 15, entramos y con la moza silla 15 se repasa solamente una sola vez y hasta dos veces porque son muy pequeñas y los hilos no caben en ella, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar, estamos trabajando la parte de atrás, recuerden, entramos y lo vamos a repasar solamente una sola vez, esta es la parte de atrás del rígolo, ok, listo. miren como queda la parte de atrás del rígolo, si gustan pueden darle otra vuelta de moza silla número 15, pero yo la dejo hasta aquí, ahora aquí yo voy a hacer un pequeño remate, de esta forma, así, me voy a pasar a otra 15 si me lo permite, miren, ven lo que digo de la 15, tenemos que usar la pinza y puede ser que hasta se explote, vamos a dar otro pequeño remate, así, y aquí yo voy a subir a esta once que está aquí para guardar el hilo de esta forma y voy a cortar, me queda ahí lo suficiente para hacer otro, miren, esta es una forma de decorar un rígolo número 14, como lo pueden ver, bien. Bueno chicas y chicos, nos vemos a la entrega de Rincón de Rosy, espero que este video les haya gustado y que se animen a hacerlo. Bueno, nos vemos pronto, hasta otra entrega, bye. Chau. 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 Gracias.